Estamos aquí para hablar de iPod, vamos a hacer un remozado completo a un iPod Classic 4G que está el pobre en horas bajas y vamos a pegarle una limpieza por dentro y por fuera Así que chavales, espero que os guste el vídeo Hermanos y hermanas Sed bienvenidos a Canal Jornillo Para quitar la batería usamos unas gotitas de alcohol isopropílico, todo por el canto y ponemos la carcasa en posición vertical para permitir que estas gotas penetren por debajo de la batería No se os ocurra meter una galga por ahí debajo porque hay electrónica sin protección La vais a ver ahora Dejad que el isopropílico haga su trabajo, unos minutitos Pasados 4 o 5 minutos el isopropílico ya habrá hecho efecto y el pegamento estará un poquito más tierno Así que ahora sí, cogemos una galga gruesa preferiblemente para evitar que se doble accidentalmente y introducimos la galga lo más plana posible con respecto a la batería y si apalancamos, apalancamos siempre hacia afuera para separar la batería nunca hacia abajo porque podremos tocar electrónica muy delicada que hay debajo Fijaros como no introduzco la galga más allá de un centímetro Enseguida vais a entender por qué Cuando vemos claro que la batería está suelta pero no acaba de salir no aumentáis la galga, sino que la cogeis con dos dedos y tiráis de ella hasta que se despega Y veis que ahí está la electrónica y por eso no estaba metiendo la galga en exceso porque no quiero tocar esos componentes y no quiero tocar ese cable flex minúsculo que estáis viendo ahí Que eso, si los demás serán delicados este es de mírame y no me toques que me parto con soplarme Lo que estáis viendo ahí, esa chapa, es el conjunto o la click wheel que debemos retirar de esta carcasa blanca para ponerla en la negra Así que hay que hacer el mismo procedimiento pero con más cariño aún si cabe Pero ojo, que cuando digo cariño me refiero a un cariño firme no un cariño temeroso de ay, 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 porque entonces no vais a conseguir nada Tiene que ser un cariño firme de decir, eh, aquí mando yo y vas a salir de una pieza y sin romperte Para despegar la click wheel el proceso es un poco el de siempre Isopropílico por el perímetro, dejamos que actúe unos minutos y después introducimos una galga por los flancos con cuidado de no romper esos pequeños pivotitos blancos que necesitamos para guiar después la chapa Tened cuidado también con la electrónica Introducimos dos galgas y entre ellas aparece un hueco por el que introducimos más isopropílico y dejamos actuar unos minutos para que se despegue bien y no haya que tirar de ella Pasado el tiempo de actuación de rigor, metemos las galgas todo por los perímetros sin tocar la electrónica, apalancamos en la carcasa y poco a poco vamos separando hasta que de pronto salta y está libre Sin forzar nada, con bien de isopropílico, esta chapa se despega, libera la click wheel y todo sale sin romper nada Cuando hago este tipo de swap de una carcasa a otra, siempre me gusta poner los componentes internos lo más rápidamente posible de una carcasa a otra para evitar que se llenen de polvo, así que le quito el protector de la pegatina que trae ya la propia carcasa nueva, coloco la click wheel en la mano asegurándome que tiene la posición correcta y uso los pivotes que tiene la propia carcasa para asegurarla en su posición Ahora toca colocar la batería, esta batería viene sin ningún tipo de adhesivo, a diferencia de las baterías originales del ipod 6g por ejemplo, así que le pongo cinta de doble cara para que permanezca fija en su posición Para montarla en el lugar exacto me abalgo de la placa base y la pantalla que las pongo en su sitio para que el hueco que queda libre es donde va la batería, no tiene de pérdida pero se me olvidan un par de detalles que vais a ver ahora, bueno de momento pongo la batería en su sitio Al darle la vuelta a la carcasa me doy cuenta de que hay unas burbujas extrañas como con polvo y digo Mierda, no he quitado el protector interno de la pantalla, tengo que levantar todo el conjunto otra vez y levantar ese maldito plastiquito que me he olvidado, madre mía Fijaros como esta vez para montar este conjunto pongo la placa base y la pantalla en la mano y la carcasa sobre ellas Esta es la forma más segura para el cable flex de la pantalla que ya os dije que era muy delicado Para desmontar y montar este conjunto esta es la forma más adecuada Llegados a este punto encaminamos ya el final de la operación y empiezo a poner tornillos cuando de repente me doy cuenta de que se me ha olvidado conectar el flex de la click wheel ahí abajo a la izquierda Digo vaya Vuelvo a quitar los tornillos y levanto un poquito la placa para sacar el flex de debajo porque no lo habría ni sacado Y aunque puede ser que ahora fuese más sencillo con la placa suelta conectar este flex Para evitar accidentes con la placa y la pantalla pongo todos los tornillos Y así me ahorro sustos de que ahí va se me ha movido la placa y rompo algo Con la placa fija el flex tiene muy poco sitio así que hay que meterlo un poquito de lado Luego lo empujamos con la herramienta de plástico hasta su posición y lo insertamos hasta el fondo Luego cerramos el clip de fijación y el flex queda perfectamente instalado Hablamos ahora del sistema de almacenamiento Para dotar a este iPod de 128 GB de memoria voy a utilizar este sistema En algún vídeo he dicho que este tipo de adaptaciones no me gustan porque usan demasiados puntos Pero este adaptador rojo que hay en medio no es el mismo de aquel vídeo En aquel vídeo este adaptador era una CF a una SD y luego hacía falta una CD a una micro SD y había un punto en medio Este adaptador es directo de CF a micro SD y ahorrarse ese punto implica que este sistema ahora funciona siempre bien Y es lo que monto en los modelos 3 y 4G porque van muy bien Pero antes de seguir montando vamos a fijarnos en el adaptador y que tiene unos jumper enormes Que no pintan nada y tiene por debajo unas salidas bastante picudas de los terminales Así que pueden hacer un puente en la placa del iPod Lo mejor es con el soldador retirarlos y hacer un puente en su lugar con un poco de estaño Así todo queda más suave y nos evitamos accidentes, roces, cortos y cualquier tipo de desgracia Hecho esto pasamos a montar la CF en su sitio Y le ponemos un poquito de cinta aislante a los terminales de los jumper por seguridad Y para que ni por asumo haya ningún accidente con esta parte Ahora si ya podemos montar todo el adaptador en el iPod pero nos fijamos que choca ahí Así que hay que cortar este pequeño pico sin ningún tipo de miramiento Cogemos unas tenazas Y... ¡Plas! Fin Y ahora se monta otra vez y ningún problema Vamos ahora a montar la carcasa trasera porque quería también que fuera la carcasa de U2 Así que tenemos que quitar la placa de audio y cambiarla una por otra En principio sin problema Quitar tornillos, quitar la placa, ponerla en la nueva carcasa y volver a poner tornillos Pero algo no encaja, algo extraño pasa Cuando aprieto los tornillos la placa no asienta bien Aprieto el tornillo y se mueve Devuelvo la placa a la carcasa original y veo que la carcasa original asienta perfectamente Vuelvo a ir a la placa de U2 y veo que no queda a ras, no enrasa bien, no atornilla bien Las comparo y veo que las placas no son exactamente iguales Y esto es debido a que dentro de los iPod 4G hay 7 submodelos distintos Y aunque es la misma generación esta placa de audio no va a atornillar nunca bien aquí Porque no es exactamente el mismo modelo De todas formas nos gustaba como estaba quedando así que aunque no quedaba perfecto Atornillé la placa de audio a la trasera de U2 y seguí trabajando Más de lo mismo nos pasó con el embellezador inferior que era compatible pero no acababa De asentar bien porque las placas no son idénticas Algo extraño hay, la original era una carcasa de modelo normal La otra era un modelo U2 de otra capacidad De unos años después, no encajaban idénticas Y aunque no quedaba perfecto sujetarse se sujetaba Así que le pusimos los tornillos y no tocamos mucho más La verdad que teníamos ganas de encarar el final de la reparación y ver como quedaba finalmente No está muy bien grabado pero ahí podéis ver como tiene la placa un pequeño acolchado Que le he puesto con una espuma por arriba y por abajo para evitar que roce con partes metálicas A continuación reconecto el flex de audio con una ligera presión sobre el conector Coloco todas las piezas más o menos juntas sin llegar a cerrarlo porque nunca se sabe Y finalmente el iPod arranca que no es poco y nos da el error de disco uro vacío Lo conectamos al iTunes, nos aparecen las clásicas ventanas de reconocimiento, carga de firmware Y al finalizar el iPod se expulsa solo y para continuar la instalación del firmware El iPod nos pide que lo enchufemos con el cargador oficial de Apple de paré Las generaciones tercera y cuarta y casi seguro también la primera y la segunda generación Aunque no lo tengo comprobado necesitan el cargador de paré para terminar la instalación del firmware Si no, no terminan este proceso Esto que estáis viendo está acelerado 5 veces, no os engañéis que le lleva un ratito Al finalizar aparece el menú de selección de idioma Vamos a propiedades para ver como está el tema de la memoria En este caso este iPod tiene instalados 64 GB y ya veis que tiene 58.1 GB libres La verdad que ha sido todo un éxito Aquí está como ha quedado el iPod Está impecable, está precioso, perfecto, desloqueo No sé si se sabe la luz Bueno, espectacular Verdaderamente muy, muy bonito El piano black queda muy bonito Diréis, pero ¿por qué no le pusiste la rueda roja para que fuese completamente el de W2? Bueno, la rueda roja del modelo 4G es un raro abis Prácticamente hay que arrancárselo de las manos a los dueños de los que ya lo tienen O buscarlo por eBay y bueno, está carito y por eBay pues a veces va y a veces viene Bueno, pues eso Y ahora vamos a hablar de los peros, los peros que os tengo que contar Vais a ver las pequeñas imágenes que os pondré Esta carcasa, especialmente la carcasa metálica de este modelo No está hecha 100% bien Es una carcasa fabricada por chinos, ¿verdad? Que no quiere decir que sean malos Porque los chinos no son tontos y saben hacer las cosas bien Pero en este caso no se ha molestado mucho Y no están perfectas las galgas, los cierres Vais a ver que se me ha soltado la soldadura de uno de los laterales Vais a ver que la pieza de abajo que no la has podido poner Porque es que estaban puestas al revés las piezas Bueno, me ha dicho Draco que es el camello oficial proveedor de iPods del canal Que del modelo 4G hay 7 sub... 7, 7 subversiones Entonces es posible que estamos mezclando generación de carcasa con la generación de la trasera Y no encaje Pero la verdad es que las chapas de abajo están torcidas Y las chapas laterales están desoldadas Y bueno, pues son cosas que es que... Bueno, son cosas de fabricación que no están bien puestas Pero dicho esto El iPod queda espectacular El dueño no lo quiere para uso o para trote Lo quiere para poner de exposición Porque tiene una colección... Bueno, es un museo Para tirarse un vídeo o dos o tres hablando de todo lo que tiene allí En fin, bueno Y la verdad que está muy bonito Suena muy bien Habrá que ver si te reproduce Hi-Rex, ¿verdad? Ufff, es que... ¿Quién me mandaría a mí mientras me viene este video en general? Así que, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya podéis empezar a dejar el vídeo, ¿verdad? Porque cuando digo... Espero que podáis... La gente empiece a dejar el vídeo ¡Mal! ¡Mal, hombre! Hay que verlo hasta el final Para darme visitas ¡Joder! Es que de verdad Bueno La semana que viene es vacaciones Hoy es mi cumpleaños Gracias por las felicitaciones Si queréis hacerme un regalo Por favor ¡Dale al like! ¡Hombre! ¡Dale al like! ¡Comentar! ¡Coño! Decid ahí ¡Vamos, Edu! ¡Vamos a todo pico en el canal! En fin Y... Y nada Pues dicho esto ¡Hermanos del canal Tornillo! ¡Puedo ir a la paja! ¡Puedo ir a la paja!